Mi padre trabajaba en una fábrica que había en Benigalá y por eso yo nací allí, pero enseguida de dos añitos ya fui adquirida a la cueva. Yo sí, yo nací en la cueva. Me asistió Silvia, que era la comadrona que había en el pueblo y yo estuve viviendo hasta los doce años. A los doce años nos fuimos a otra cueva pero de pie llano. La que yo nací, nació, o sea, entró Alfonso XIII. ¿Y el suelo era todo de piedras? De piedras esas de río, en el centro. Lo barríamos, regábamos y ya está. Y luego los lados eran de ladrillos rojos de estos antiguamente de manices y usábamos pulimento. De vez en cuando, cuando llovía mucho, íbamos a poner el pie en el suelo y tocábamos el agua. Luego salíamos también a comer cuando venía el solecito que hacía frío. Mi madre ponía una manta y sacábamos la mesa allí, que es curioso si hubiéramos tenido fotos. ¿Por qué? Y entonces ponía una manta y así no nos daba tanto el sol y comíamos allí fuera. Estábamos bien. Yo lo recuerdo. Es que había un vecindario yo también buenísimo y éramos familia. Nos salíamos a cenar fuera todos. Porque allí ibas de tu casa, ibas al vecindario y no hacía falta ni llamar. Entraba tía Carmen, tía Julia, antes eran todos tías. Tomamos la comunión allí, las tres. Se hacía una paella grande, se ponía una mesa, hacían bebidas. Ellos, el pipermín, el crema café, unos cuantos. Y allí nos pasábamos bomba. Y luego antes de estar los grupos de la Merced, que era todo garroferal, allí íbamos a jugar pues todos los niños que estábamos por allí. Íbamos a casa, cogíamos el bocadillo y allí fuera. Y allí fuera. Estábamos con todos. Llegaba el verano a pintar, a rascar la cueva y a pintarla. Y yo renegaba, como era la más pequeña, pues era la que más renegaba. Y el pozo ese, ¿te acuerdas que lo metí yo? Que se cayó. Estábamos jugando. Había como una cosa así, y el eso estaba metido. Y mi hermana, la mayor, yo. Estábamos jugando y se ve que me empujó sin querer. Y me fui allí y me tuvieron que llevar corriendo, que aún tengo aquí. Hay sangre corriendo. Mis hermanas, cuando eran jóvenes, venían los novios con la rondalla a tocarles a la puerta. Vaya. Aún me casé allí. Ella, mi hermana se casó en la segunda cueva. La segunda cueva. Y ya de ahí nos fuimos a vivir a la calle del Cristo. Así que lloramos. Sí. Lloramos. Yo en la primera más que en la la segunda. La segunda ya no. La segunda es que era más como casa, normal. Y además cuando ibas por ahí, que te decía, ¿de dónde eres? Y decías, de paterna y además cobera. Aquello ha sido nuestra vida de juventud. La más bonita. gutta. Gracias.